Este sábado 26 de agosto Espero que mi plan para atrapar al millonario es ser resultado Yo voy a ser el mayordomo y tú el señor de la casa ¿Te gusta mi sobrina? Más me gustas tú Teatro desde el teatro presenta ¿Cómo casar a un millonario? ¡Anda a cubrir tus obligaciones! Este sábado 26 19 horas este 16 horas pacífico Por Sur Perú Buenazo Buenazo